empresario aprovecha una oportunidad hola holita mi nombre es pedro toledo y ayudo a las empresas a mejorar soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría toledo expertos en su tranquilidad antes de decirte de qué va este vídeo en el cual ves aquí un vasito de leche te voy a decir que visite nuestra página web asesoría toledo.com y pedro toledo.com y vea sobre todo los servicios de mentoría que tenemos en pedro toledo en el cual ayudamos a transformar las empresas bien antes han salido unas esposas y ahora ha salido un vaso de leche estar diciendo de qué me va a hablar de aproveche esta oportunidad pues te voy a hablar de chicago años 20 años 30 la ley seca tenemos al capone supongo que al que habrás al que habrás oído en alguna ocasión y qué relación tiene al capone con todo esto y con el mundo de la empresa pues al capone era una persona sumamente inteligente se ha criado en la calle era pues un italiano un espagueti de estos que llamaban en aquel momento y claro él veía que al cabo del tiempo con la ley seca que era con lo que más dinero estaba obteniendo pues se iba a acabar y en qué decidió invertir pues como lo ves aquí en vaquerías en la leche porque él pensaba que claro que el consumo de alcohol se podría legalizar o no se podría grabar o no pero que la gente todo el mundo tomaba leche y entonces empezó a invertir en vaquerías en leche aprovechó una oportunidad pero fue más allá hubo un problema en aquel en aquellos entonces en el cual pues murieron una serie de personas porque claro la leche se servía se envasaba se llevaba a chicago se distribuía y se pusieron mal gente porque porque la leche tiene la costumbre de estropearse ahora ya conocemos la leche de todos los que recibimos en el ese pues está pasteurizada a ver si me sale el nombrecito de la palabra que es un tipo de esterilización y demás y ahora se conserva hasta dos y tres meses entonces la leche era fresca no tenía estos tratamientos y se estropeaba con aunque ya se estaban empezando a llevar estos estos tratamientos parece ser que ya estaban en evolución que es lo que hizo al capone trató de mover sus hilos para que la normativa obligara a poner fecha de caducidad en la leche o sea el tema de la leche cuando ahora vemos los envases que tiene fecha de caducidad tal viene de ahí y qué es lo que hizo de manera previa a empezar a mover su lobby para eso cogió compró unas máquinas que eran especiales para poner esas etiquetas y entonces cuando lo volvieron obligatorio él ya lo tenía y sus competidores tuvieron que contratarle a él y a sus empresas para que sellara la fecha de caducidad de la leche que se vendía en chicago vemos aquí un gran ejemplo de una persona de lampa en este caso que aprovecha una oportunidad para hacer crecer a su empresa quiero aprovechar el tema este de capone y de los gaster para recordar para comunicarte recordarte una película en la cual igual me has oído hablar en alguna ocasión que creo que es una película muy importante desde el punto de vista empresarial con el tema evidentemente equivocado porque el producto que venden no deja de ser droga pero que sí que me aconsejaría te aconsejaría que viera que era que es american gaster de denzel washington pues nada más espero que te haya gustado el vídeo que veas la peli que me comentes qué es lo que te gusta y si conocías la historia del capone y la leche pues nada que te ha gustado y para terminar pues recuerda que la fuerza te acompaña